어� poquito para xavi asistencia de xavi más que por evita para si me sí me sí y menos y menos y aunque e对, no, pues ¿Cómo voy a creer en el horóscopo? muchísimas gracias a un bratrumbestin anchor a cash y bueno CHUTA O cuando muere alguien, hay como una vieja culía tirando carta a una mesa diciendo No, bueno, en el futuro, leer bien, leer... O sea, me mancho el pico ¡Algo, algo! ¿Qué hago con trato? ¿Por qué? ¡No! ¡El partido, weón! ¡Cagué! ¡Cagué! No había pensado en esa weá, weón ¡Shit!